Sabes algo más profundo de mi alma sigue aquí el dolor Cual creer en ti, que fue la ilusión y de lo que yo quería escribir Para que me juraste cuando estaba herido y hoy me dejaste Me voy a llorar los padres Que me van a pegar tus emociones, que me van a pedir que nunca me abandones Que me tapar esta noche si hace frío Me voy a llorar el corazón partido Que me dará de primavera, de enero Y me dará la luna para que juguemos Y me siento que va, que hay cariño mío Me voy a llorar el corazón partido